... ...19 de febrero de 2014, Centro Internacional de Ferias y Congresos de Santa Cruz de Tenerife... ...Gala de Elección de la Reina de los Mayores, hemos conocido a las candidatas... ...y ahora queremos saludar a más protagonistas con María José Enríquez, adelante compañera. Muchas gracias Alexi, yo me encuentro con la consejera de Acción Social del Cadildo de Tenerife... ...consejera, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ambiente, qué gusto de ver a nuestros mayores en el escenario, ¿cómo disfrutan? Sí, desde luego, es muy emocionante verles disfrutar, verles vivir el carnaval con esa intensidad... ...con esas ganas de bailar, de cantar, de animar los que están en la grada... ...y en ocasiones incluso ver a personas mayores con movilidad reducida, como hemos visto en el grupo más numeroso... ...dan sin alegría, subir al escenario en su silla o con sus muletas, pero con su disfraz y a participar en su gala... ...es muy, muy emocionante. Muchísima energía, ¿y qué le ha parecido las cinco candidatas a reina? ¿Y las cinco candidatas? ¿Es una valoración de las candidatas a reina? Fantásticas, muy bonitas, es muy complicado, es muy complicado porque las candidatas, desde luego, tienen una ilusión enorme... ...los grupos, las entidades o las asociaciones que están detrás de mayores hacen una apuesta tremenda... ...también sus diseñadores, como no, hay tanta ilusión y tanto trabajo y tanto cariño para colaborar con el carnaval... ...porque ya ves, ¿qué obligación tendría ninguna de ellas de estar desfilando ahí y cargando esos vestidos? Pero disfrutan muchísimo. Les hace tanta ilusión, tanta ilusión como cualquier candidata joven... ...y lo están disfrutando muchísimo, hay que ver en la grada a la gente, aplaudirles cuando salen, ¿no? Muchísimas gracias, consejera, y feliz carnaval. Gracias a ustedes y feliz carnaval en esa casa y a todos los que forman parte de ella. Muchas gracias. Gracias, María José, gracias, consejera. Volvemos a la gala, gala de elección de la reina de los mayores. Claro que sí. De nuevo, también saludar a toda esa gente que nos está viendo a través de Televisión Canaria. Para todas Canarias y para todo el mundo, continúa el espectáculo. Y lo hacemos con una agrupación que nos llega con 30 componentes y bajo la dirección de Ana Manrique. Bueno, esto te lo voy a dejar yo a ti. Bueno, yo soy muy malo pronunciando estas cosas, pero bueno, el tema es Can Can. Y la fantasía... Molin Rouge, Azahar, Can Can. Fuerte el aplauso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahí está! ¡Sahar Can Can! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! A mí me quiere mucho mi suena, con un puerto que trae un té, a mí me quiere mucho mi suena, con un puerto que trae un té, me quiere para pegar, eso sí que puede ser, me quiere para pegar, eso sí que puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, pero siempre está que lo digo yo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Mayores del 2000! ¡Arriba! ¡Qué canciones del recuerdo no han interpretado esta tarde! Te digo que es espectacular, Estíbali, yo me siento bueno, ni te imaginas. A ver, Santa Cruz, ¿cómo está Santa Cruz? ¡Ah, sí me gusta! Alegría, pero mira, de extremo a extremo. Bueno, estamos ante el carnaval de los dibujos animados, y yo creo que es el tiempo también de volver a recordar viajes del pasado, ¿no? Sí, ya, tú mencionaste anteriormente y lo vimos aquí en este escenario, a mí me trajo mucho recuerdo eso de Heidi, Marco, Marco me ponía a mí con un sufrimiento. ¡Qué sensibilidad, eh! Verdad que sí, era una, bueno. Y bueno, y muchos más que hay por ahí, dibujos animados, que nos sentimos muy identificados porque fueron, formaron parte de nuestro... De nuestra infancia, y seguramente que de todos ustedes que nos están viendo, pues no solo de la infancia, sino padres que se sentaron con sus hijos a ver esos dibujos animados de los que hoy estamos disfrutando este año 2014 en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, estamos viendo todavía cómo se despiden nuestras agrupaciones, porque aparte de elegir esta tarde noche a la reina del carnaval de los mayores, también es el festival de agrupaciones, es el protagonismo de nuestros mayores que también se lo merecen. Que cuando llega a estas fechas le ponen todo el alma, todo el corazón por poder estar una tarde como esta sobre este escenario de Santa Cruz de Tenerife y compartir su sabre estar, sus ganas de disfrutar y también, por qué no, sus ansias de ser artistas, Luis. Claro, su espacio, que lo tienen bien merecido. Bueno, lo he dicho, nos vamos a dar una vuelta al mundo en 80 vías. Totalmente. ¿Me acompañas, Luis? ¿Con salsita? Con salsita, latín salsa. Dar la vuelta al mundo es una historia sin fina. Nunca sabes cuándo acaba, viejo, acaba más. Lo único importante es estar juntos y ya está. Lo único importante es estar juntos y ya está. Lo único importante es estar juntos y ya está. Lo único importante es estar juntos y ya está. Lo único importante es estar juntos. Lo único importante es estar juntos. Lo único importante es estar juntos y ya está. Lo único importante es estar juntos y ya está. Lo único importante es estar juntos. Lo único importante es estar juntos y ya está. ¡Fuerte el aplauso, Latin Salsa, que nos ha invitado a recorrer el mundo en 80 días! ¡Qué glamour! ¡Qué tango! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese es el baile más sensual de la vida! Es mi asignatura pendiente, Luis. Bailar un tango. Bailar un tango. Tú tranquila. Todo su debido tiempo. Lo bailaremos. Será el chollo del día. Claro que sí. Bueno, yo creo que esta tarde vamos a tener sobre este escenario a uno de los hombres, bueno, más admirados, más deseados y que ya ha estado sobre este escenario haciendo las labores que estamos haciendo nosotros esta tarde. Atención porque él les mandó un mensaje. Me dijo, Luis, cuando estés ahí presentando, saluda, yo le dije, voy a saludar a las siete Islas Canarias que nos están viendo. Y él me dijo, no, son ocho Islas Canarias y le hago caso porque él cuenta hasta la graciosa y todo aquello donde sea posible y estemos unidos, hermandados, y lo hacemos de esa forma. También tengo la curiosidad, Estíbal, de preguntarte. El mundo del espectáculo es difícil. Promocionarse más aún. Las inversiones que se hacen. Vamos a ver si ustedes saben de quién estoy hablando. ¿Cómo es posible que este señor, de unos años para acá, haya logrado promocionarse con medio peso nada más? Eso decimos todos. Con medio peso en la época del euro, ¿cómo ha conseguido cosechar tantos éxitos? Que lo sigan amigos allá por donde vaya y que abarrote cualquier escenario allí donde se des cita. Yo creo que es el momento de recibirlo. Claro que sí, amigas. Con todos ustedes, Pepe Menavente. ¡Aplausos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, buenas tardes, mi gente! Y llegó... ¡Eso! ¡El polvorete! ¡Sí, señor! ¡Eh! Mi gente, en este 2014, cantamos esto que dice... ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡A ver! Oye, echa su polvorete, racata puchiching y se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡El gallo sube! Echa su polvorete, racata puchiching y se sacude. ¡Ya verás, paloma, que no hay gavilán! ¡Ya verás, paloma, que no hay gavilán! ¡Que a ti te coma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Así! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Bueno! ¡Un saludo para aquí, para toda mi gente! ¡Sí, señor! ¡Eh! De mis ocho y las canarias, un beso para todas, que estamos todos en carnaval, dice... ¡A ver, cantando conmigo, dice... ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Eh! ¡Oye! Echa su polvorete, racata puchiching y se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡El gallo sube! Echa su polvorete, racata puchiching y se sacude. ¡Ya verás, paloma, que no hay gavilán! ¡Ya verás, paloma, que no hay gavilán! ¡Ya verás, paloma, que no hay gavilán! ¡Quítas y te comerá el Checkerita! ¡Ya verás, paloma, que no hay gavilán! ¡Ya verás, paloma, que no hay gavilán! ¡Quítas y te... ¡A ver, esas palmas! ¡Arriba, mi gente! ¡Ay, Billy, mi niña! ¡Hey! ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! ¡Dice! ¡Oye! ¡Ya verás, paloma, que no hay gavilán! ¡Ya verás, paloma, que no hay gavilán! ¡Ya verás, paloma, que no hay gavilán! ¡Quítate y te comerá! Ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te comas. ¡Hey, hey! ¡Así! ¡Hey, hey! ¡Ay, señora! ¡Fuerte polvorete! ¡Ay, Dios mío! ¡Hey, hey, hey! ¡Así! ¡Qué no se puede, mi niño! Y dice... Ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te comas. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Buenas tardes, mi gente! ¡Buenas tardes! ¡Ay, Dios mío! Oye, encantadísimo de estar aquí con todos mis mayores, ¿sí, señor? Yo no puedo faltar. Yo no puedo faltar aquí. Me encanta la gente mayor. Y, por cierto, que ya yo estoy tocando también en la tercera juventud. Bueno, oye, ¿cómo están? ¿Bien? Pues nada, ahora viene otra canción que también tiene pluma. Se llama Rosarito, la del pájaro pintado. ¿La conocen? Bueno, pues nada, para toda mi gente. Y nada, y deseándole toda la felicidad del mundo y toda la suerte a estas señoras que se han presentado esta tarde aquí como reina de carnaval de mayores. De verdad que sí. Todas son guapísimas y todos se merecen ser reina, pero una tiene que ser. Así que, mi mayor beso para ella. Y para todos ustedes, Rosarito dice, vamos, vamos a ver esas palmas. ¡Eso! ¡Arriba! ¡A bailar! ¡Así! ¡Eso! ¡Venga, baila un poco! ¡Levántense! Porque dice así. ¡Hey, hey, hey! Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado ¡Arriba! ¡Venga, mi gente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡A bailar todo el mundo! Y después nos sentamos, tranquilito Pa' escuchar ¡Hey, hey! Y dice Rosarito está contenta Porque tiene un pajarito Que ya lo anda presumiendo Porque dice que es bonito En la jaula está metido Y no me lo deja ver Si Rosarito me deja Yo le pongo de comer ¡Cómo dice! Rosarito, Rosarito Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado ¡Cómo dice! No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado ¡Arriba, mi gente! ¡Hey, hey! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Esa palma! ¡Wow! ¡Wow! ¡Así! ¡Hey, hey! ¡Mira la gente! ¡Agüita! ¡Hey, hey! El vecino de allá enfrente Está loco por cogerlo Y Rosarito le dice Mi pajarito ni verlo En la jaula está metido Y ya no puede volar Si Rosarito me deja Yo lo puedo acariciar ¡Cómo dice! Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado ¡Vamos a caballo! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Hey! ¡Mira! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Así, mi gente! ¡Oh! Y ahora digo El pobre está ya muy viejo Y todito desplumado Rosarito está muy triste Porque poco le ha cantado Rosarito está muy triste Porque poco le ha cantado El pobre está ya muy viejo Y todito desplumado ¡Vamos a todos! Rosarito, Rosarito Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado No te enojes, no te enojes ¡Mira! Que yo no te lo he tocado No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado La del pájaro pintado ¡Sí, señor! ¡Venga! Y ese saludo para las ocho y las canarias Que no nos olvidamos, Pepe Gracias Por compartir de nuevo Una tarde con nosotros Y continuamos con nuestros mayores, Luis Y ahora nos toca Vamos a ver 45 componentes La directora Marisol García El tema El carnaval de mi tierra Y fantasía Aires de fiesta Celebrando 30 años En el carnaval Con ustedes Hogar del pensionista Padre Anchieta De La Laguna ¡Un aplauso! ¡Fortísimo! 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 ¡Boxu 49! ¡Fortís! Aquellos tiempos que siempre recordaré Aquellos tiempos vuelven una y otra vez El carnaval no tiene edad A sus encantos se rendirán Más he sabido que al final me iba a engañar Y ahora aún lo digo mal Porque en mi tierra esta nava se convierte en el argentino de alfina Ahora lo mío con orgullo singular Sí, 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 sí Y si te dejas a vivirlo de verdad Ya no es igual Ya no habrá forma de tenerlo en el jamás De ella nunca tú te podrías separar Porque te llega el corazón Y se me pide la emoción Porque en mi tierra siempre los dos años volverán Cuando en mi tierra traerán Cuando en mi tierra siempre la alegría y ilusión De cuando ya te vas a volver Ahora lo mío con orgullo singular Sí, 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 sí Y si te dejas a vivirlo de verdad Ya no es igual El tiempo tan feliz que nunca olvidará Y se me pide la alegría y el carnaval Cuando en mi tierra llena en el corazón Y se me pide la alegría y ilusión La, 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 la Música Se convierte en arte digno de almirar, porque en mi tierra el carnaval se convierte en arte digno de almirar. Ahí está el hogar, pensionista Padre Anchieta de La Laguna. Fuerte el aplauso para ellos. Y ahora, Luis, creo que es el momento de recordar a alguien que ha sido alma mater de este carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Lo querían niños, adultos mayores, prácticamente todos hemos crecido con él. Cuatro décadas con nosotros, 40 años, nuestro charlote. Nuestro don Pedro Gómez Cuenca, que no lo olvidamos, se nos marchó. Fuerte el aplauso, venga. Pero nos dejó el recuerdo de su saber estar, de su cariño, de su buen humor, de ese bastón, de ese bigote. De todo lo que aportó realmente. Y ese aplauso, mira, es efusivo, es hermoso. A ver, el aplauso nuevamente con cariño. Don Pedro. Y no nos olvidamos de Doña Victoria, eh. Doña Victoria, para usted. Su fiela acompañante en cada carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y hoy también en esta gala vamos a tener un homenaje hacia él, no lo queremos olvidar. Allí donde quiera que esté, desde el cielo, donde nos esté viendo. Besos. Le vamos a dedicar la siguiente actuación. Son 25 componentes. El director, José Víctor Afonso Perdomo. El tema, a ti, Pedro Gómez Cuenca. Fantasía, Gaudí Fashion, con Oropeles, de Trencadís, Carnavalero. Diseñado por Damián Rodríguez, confeccionado por Cayaya Martín, Chicha Hernández e Isidro Castellano. Coordinados por Loli Mora y galardonados con el tercer premio de presentación en el concurso de agrupaciones musicales. Por Charlotte, los yuppies. Gracias. 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 Gracias.